Saludos para Doña Estela ¿Dónde está Doña Estela? ¿Quién es Doña Estela? Saludos, saludos, saludos ¡Uy! ¿Eso? El tiempo pasa Y no te me doy mirar Y traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si fuera Yo como te recuerdo Que en mi loco te espero Te pido a Dios que vuelvas Si vienas Yo como te recuerdo Será fuerte aunque espero Espero que tú Escuches esta canción Donde quieres que te encuentres Espero que tú Espero que tú te acuerdes De mí como yo lo hacía En aquellas tardes de verano Al escuchar no te acuerdes De mí Como me acuerdo de ti Vamos a saludar al Cuato Esta noche Cuato Buenas noches Nadie es eterno en el mundo Liberiendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban Los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te Resignarás Cuando ya No me vuelvas Por eso mis queridos Amigos, hermanos y paisanos Vivamos el momento Como nunca Como nunca Por el amor A mi madre Voy a dejar Voy a dejar La parrada Aunque me digan Cobarde A mi no me importa Nada Mi madrecita Llorando Me dice Que ella No tome Mi vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós Adiós Tujeres alegres Adiós Todos mis amigos Adiós Mis falsos quereres Adiós compadre Adiós Descarga la comadre Y los placeres de la vida Por donde quiera Que vamos Los placeres por donde quiera pasó Pero con ella No calma mi dolor El tan solo es la culpable Me echó a la desgracia Negándome su amor Una mujer Tan solo es la culpable Me echó a la desgracia Negándome su amor Aunque me odie Yo siempre la recuerdo Negro castigo Ella también tendrá Y por su culpa Y en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Y por su culpa Y en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Salud, salud, saludcita, saludcita Ahí estamos para complacer A la gente de Santa Clara de Alaguna A doña Estela con mucho cariño Esperando que se la pase bien En esta noche Impactante como nunca Poco de eso por la ciudad Tomé mi tiempo y mis riesgos Llega a distancia Y me regreso a mis pies Llego yo y mi deseo de triunfar Si alguna vez Te llega a pasar A abrir tus sueños con dinero No quiero ver Lo que llegaste a desear Solo un hombre Su deseo de triunfar Que soy un poco Tiene la emoción de luchar De marchar y para arreglar Es el único que quede Y anda por la ciudad Estas condiciones que hay En la vida Otra vez por la ciudad Tomé mi tiempo y mis riesgos Llega a distancia Y me regreso a mis pies Llego yo y mi deseo de triunfar Si alguna vez Te llega a pasar A abrir tus sueños con dinero No quiero ver No quiero ver lo que llegaste a desear Solo un hombre Su deseo de triunfar Es el ojo del tiempo y mi deseo de triunfar Es el ojo del pie Llego yo y mi deseo de triunfar Es el ojo del tiempo y mi deseo de triunfar Es el ojo del tiempo y mi deseo de triunfar El señorito que queda y anda por la ciudad Y esas dos veces que hay en el mar Y seguimos, seguimos con la música 100% bailable este concierto para ustedes Impactante como nunca Corazis y su marimorquesta Para que gocen, disfruten y a bailar Esta va para Juanita, la más bonita Allá en San Pedro Hermosa Esta va para ti Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita mueve, que mueve, menea Chiquiwitte Bonito, se beso, menea Chiquiwitte Cuando ella lo baila, menea Chiquiwitte Cuando ella lo goza, menea Chiquiwitte Bonito, bonito, menea Chiquiwitte Cuando ella lo jala, menea Chiquiwitte Cuando ella camina, menea Chiquiwitte Cuando ella se enjecha, tremendo Chiquiwitte Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Cuando ella lo mueve, menea Chiquiwitte Bonito, se beso, menea Chiquiwitte Cuando ella lo baila, tremendo Chiquiwitte Cuando ella lo baila, tremendo Chiquiwitte Bonito, bonito, menea Chiquiwitte Cuando ella lo baila, tremendo Chiquiwitte Cuando ella lo gasta, tremendo Chiquiwitte Cuando ella lo gasta, tremendo Chiquiwitte ¿Qué es Chiquiwitte? 10 canas Grandes, grandes ¡Como nunca! La gente del Sukubal Que mueve, que mueve Menea Chiquiwitte Bonita, Cho vorher Que mueve, que mueve, que mueve Menea Chiquiwitte Cuando ella lo graza, tremendo Chiquiwitte Ques Easte que lleva, ante利ika Sonics y esports. Pero ella se mueve, tiene muchas veces Que mueve, que mueve, que mueve, que mueve bonito lo baila tremendo chiquiuites cuando ella se agacha bonito bonito cuando ella lo goza tremendo chiquiuites cuando ella lo baila tremendo chiquiuites Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo 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 Muevelo, muevelo Muevelo Muevelo, muevelo 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 Tomando un poco, tomando un poco Tomando un poco, tomando un poco Como se venea la palma de coco Cuando quiero un poco, coco Como se venea el calor me agita Cuando quiero un poco Yo quiero tomar un poco el agua de coco Tomando coco, tomando coco Tomando coco, tomando coco Tomando coco, tomando coco Y seguimos con más música en esta noche súper especial Seguiré El baile del Gabinan Para todas las gorritas que la quieran contorrear Se baila como trozos como si vas a volar El desaterrismo es el dolor del Gabinan Ese es el maile del Gabinan Una bola de palandros de la que sin un robar El primo que yo traigo este teórico original Porque toda mi rolita Nos desaterrizamos siempre como los de Navidad 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 La 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 Este es el baile de Navidad, este es el ritmo original, baila mi concha que sin parar Este es el baile de Navidad, este es el ritmo original, baila mi concha que sin parar ¡Nos vamos todos a bailar! 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 ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos todos 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 a bailar! Nadie se puede igualar Y la chula se mueve, al toque le toque Lo mejor que la toque, para más que una mitad Y la chula se mueve, al toque le toque Ella baila de todo, porque tiene su nombre Y que diga yo Tumba la casa, tumba la casa Mi amada, mi amada A los amigos de la mañana americana Y la chula se mueve, al toque le toque Lo mejor que la toque, para más que una mitad Y la chula se mueve, al toque le toque Ella baila de todo, porque tiene su nombre Señoras y señores, vamos a abrocharnos los cinturones Y eso es vida Voy en mi carro, en todos lados Quiero ser manejo, pero con cuidado Voy observando, poniendo sus dedos Porque no falta, no falta el conejo Voy espejando, para no tocar Hay cada caprín, en el boulevard Ven entre todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espequear Esquerra derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Esquerra derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda y derecha Esquerra derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda y derecha Producciones Torre de Babel Torre de Babel Eso La gente de Santa Clara, la la una Voy en mi carro, en todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, porque ya se estrenco Ponte que no falta, toma tu conejo Voy observando, para no tocar Hay cada caprín, en el boulevard Ven entre todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espequear Ok, ahora, conmigo, están todos bailando Esquerra derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Esquerra derecha, arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Esquerra derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Esquerra derecha, arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Esquerra derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Esquerra derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Acérquense y vamos a bailar Que nadie vuelva a casa sin disfrutar lo sabroso De poder disfrutar esta noche Para todos los camarógrafos, muchas gracias Saludos para ellos Para Provisiones Torres Provisiones La Grande de Chucubal La Grande de Chucubal Con gran cariño Hoy con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Santa Cantalina Santa Cantalina Que se silvia de mi alma No me hagan más sobrera Me quiero de verdad Sin ti siento Mordé Que viva Santa Cantalina Que viva Santa Cantalina De Alejandría Patrona de Chucubal Cristahuacán Gracias por estar visualizando La vida hay que vivirla Como venga Con lo bueno y con lo que no Pero nosotros seguimos disfrutando Con el sentimiento Pero muy Con el sentimiento compadre Estaba pensando en ella Esta noche De que de pensar en la Juanita Vamos a cantarla Adentro En el mero fondo de mi corazón Mi hija es de excepciones Que me traigo y loco De una historia viva De un bendito amor La mujer que quise Me dejó Por otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por tu amor Las reyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin tenencia Veinte años de presión Y aquí estoy Misionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Que viva la patrona Santa Catarina de Alejandría Acá en Zucual Celebra Y le rinde el homenaje Con el corazón Con las emociones Con la presencia Con alegría Con un corazón contento Gracias a nuestros amigos Organizadores A los patrocinadores A nuestros hermanos Ahí en la Unión Americana Y a los que hacen posible Que esto sea Una realidad El 24 de junio El mero día De San Juan Una fiesta Celebraba Allá en el pueblo De Isra Me cae la de este temprano Sonriéndole Felicia Juan Hoy por ser día De tu santo Al baile Te has de llevar A los muchachos Que tienen la botella En la mano Brinden, brinden Abrazos Afecto A todos los cuentas Te vemos al aguardiente El aguarrás Tumpado Pero Tumpado Te voy a contar Una gran mentira A ver Una gran mentira Que nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Salud para Yoni Pizza A mí me gusta El aguardiente A mí me gusta Por su sabor Porque cuando pasa Amor Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar Vamos a tener un saludo Para Doña María Elena Roche Saludos tía María Elena Roche Y para Play Pizza Allá en San Pedro La Laguna Porque cuando pasa Por Porque cuando pasa Por ¿Por dónde compadre? ¿Por dónde? Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar Salud Salud Amigos de Chirrejos Lo más nuevo Lo más nuevo Salud 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 Cuando santas y realmente te encontré Con esa mirada quiero de olvidar No me pude resistir a escuchar mi corazón Me decías un latín que me iba a enamorar Desde entonces fue solo pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Mi vida, eres la que me trae felicidad ¿Dónde está la chica? El convite de la patrona Eso Regáleme una fuentecita sexy Pero que noche Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Dime Mis amigos de las profesiones que nos han acompañado Nosotros con ustedes estamos altamente agradecidos Siguen compartiendo, les dejamos el abrazo De Navidad y próspero año nuevo Seguimos complaciendo Solo, sin testigo Sin amigo Tú y yo Solo, diez veces Cuerpo y cuerpo Tú y yo Yo y tú también Si no te gustas A tu corazón Sabes de lo bello que las flores son Seguramente no sabrá que contestarme Porque solo sabe amarme Porque solo sabe amarme Si me pregunto Yo a mi corazón ¿Qué color es el color del sol? Seguramente no sabrá que contestarme Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Entonces para qué llorar Para qué lastimar los mal Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la adversidad De nada te va a separar De mi cielo te quiero ver volar Cosita bonita Y para las chicas del convite I love you Eso es para qué llorar Para qué lastimar los mal Eso es para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más Porque si no hay adversidad De nada nos va a separar De mi cielo te quiero ver volar Solo, sin testigos Sin amigos Tú y yo Solo, bien y dese Cuerpo y cuerpo Tú y yo Yo sé que esa noche A la silla no llegará Y si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no perder Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me brindas amor Te dejaré a la noche Te dejaré a la noche Te dejaré a la ciega Para no verte partir Y al abrir los ojos Al encontrarte pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Si yo pierdo tu cariño Si yo pierdo tu cariño A la embarc ponieważ Si yo pierdo tu cariño Que tal vez Al enter este noche Que todo fue un sueño Y youję Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Un sueño, un sueño, un sueño Brother, para los organizadores, mis grandes amigos colaboradores Muchas gracias por invitar a Francis y su marima orquesta Gracias a mi amigo Miguelito ¿Dónde está Miguel? Miguel ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Muy bien Para todas las chicas sexys ¡Ahí! Nos vemos este viernes allá en la antigua Isaguacán Me dejaste rajado del espejo y embarcaba con tu lapita fiel Ya pasada marchaste mi camisa con el río de tu lapita fiel Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto límite con y mal Quiero verte de nuevo por la casa, donde me me lembro con el de una pinta fiel Mánchame, de nuevo ven y mánchame, porque te ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame, porque te ven y mánchame, mánchame con tu lapita fiel Mánchame, te ando como ven y mánchame Te ando como ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Ahora están las chicas guapas de la ceiba Con las manos arriba, eso, boca a costa, como nunca Mánchame Y sigue, sigue la música Ya estamos llegando a la tanda final Al diepecito final Esperando que hayan disfrutado la música de Francis Y su marido de orquesta en esta noche Impacante como nunca Vamos a conocer a todos los parranderos y parranderas Que nos acompañan Ok, nos vemos este viernes Ahí en Antigua, ahí está Huacán Que todos se enteren Que Francis y su marido de orquesta ya están Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barandón Gracias por la bebida Rufino, Rufino Vaya Rufino De Chiriboy Rufino Muchas, muchas gracias Gracias Y me amanezco en el barandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barandón Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me lejos, mi sueña viene y reclama Mi mujer, mi mujer me lejos, mi sueña viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Y paseando a los amigos, y gozando a las amigas Y paseando a los amigos, y gozando a las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo mi gato, yo tomo ron Y yo me encuentro en el barandón Se va, se va El barandero Nos vamos a ver en otra Para seguir la fiesta ¿Por qué le dicen? Ay, mami Te voy a dejar esta noche Pero te veo el viernes ¿Qué te parece? ¿Sí? Así me gusta Ya te fuiste y me dejaste Y del valor de tu amor Te has dejado solo y triste Y amargas de su ilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo que te harán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si quisieras volver No te pude detener Y sé que no volverás Y sé que no volverás Ya te fuiste, ya te fuiste 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 Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Salud, otra cerveza por allá Damas y caballeros Hombres, mujeres y niños Queremos darles las gracias a todos ustedes Pero antes queremos agradecer al Señor nuestro Creador Por habernos permitido esta gran oportunidad De estar compartiendo con ustedes este gran momento Queremos que derrame bendiciones sobre todos ustedes A los señores organizadores Muchísimas gracias por la invitación Eso, gracias Ha sido un gusto Bueno, para nuestros amigos que vienen desde CUNEN Saludos para Randy Pérez y Daniel Ack Saludos para Daniel Ack y Randy Pérez Muy pronto estaremos por CUNEN Allá nos veremos muy pronto Este 7 y 8 estaremos por Santa María Nevac Y saludos a la gente de Uspantán Que viva Uspantán Muchísimas gracias por compartir Nos veremos pronto, muy buenas noches Pero este viernes Pero este viernes estaremos en la antigua Iztahuacán Muchas gracias por habernos invitado en esta gran ocasión Acá en Zucubal, Iztahuacán Agradecidos con la patrona Santa Catalina de Alejandría Con los organizadores Con los que saben brindar un homenaje con el corazón y con toda su alegría No les decimos hasta Hasta cuando nos vemos el viernes, ok Así que no les decimos Adiós si no está pronto A nuestros amigos de Aldea La Ceiba Buen retorno a casa Magnífico convite Femenino La Patrona Buen descanso Muchísimas gracias Les dejo con nuestros grandes organizadores Esto fue Francis y su marimba orquesta Muchísimas gracias Impactando de San Pedro de la Laguna Lo que es Francis y su marimba orquesta Gracias por su presentación Aquí en la aldea de Zucubal, Santa Catarina, Iztahuacán Y a las producciones que están transmitiendo aquí en Zucubal, Iztahuacán Producciones Torres Muchas gracias por su transmisión Que realiza aquí en este concierto En la aldea de Zucubal, Iztahuacán Y así también hay producción de Zucubal, Iztahuacán Gracias por su transmisión Que se están realizando Martios que están ganando Y esto va a negar la xia la xia la xia Y para Martios Muchas producciones de Zucubal, Iztahuacán Gracias por su organización Institución Si más